Muy buenos días, Rañadores. ¿Qué tal estáis? Espero que bien de Fruta Madre. Feliz año curso nuevo, ¿no? Porque yo es la primera vez que grabo. Porque todos los vídeos que habéis visto antes son del verano, pero ya es la primera vez oficial que grabo en el nuevo curso. Entonces rápidamente vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Cristian, ¡méteme la intro! Y una vez que ha pasado la intro, pues eso, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos y a qué venimos hoy. Hoy venimos a hablar de cómo programar tu mente y tomar el control para adelantarte al resto, ¿no? Para ir, se habla mucho de ser del 1% y todo eso, pero un poco para ir un poco adelantado al resto. Entonces vamos a dar 5 tips rapidillos de cómo programar tu mente, ¿no? Entonces tenemos que pensar que funcionamos como una máquina de fotos, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro filtro, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el poder de configurar ese filtro. O sea, ¿a qué me refiero? Que si piensas que es un camino de sufrimiento, va a serlo. Si piensas que va a ser algo divertido, pues va a serlo divertido. O sea, cuesta un poco... Cuesta un poco, pero hay que pensar eso, que estamos en un videojuego, ¿no? Y nosotros somos eso, el personaje. Y podemos configurar ese personaje para ver desde dentro, ¿no? Cómo puede ser. Entonces eso, pensar que nosotros podemos cambiar nuestro filtro. Tip número 2. No mirar desde los ojos del personaje. O sea, no mirar el... Sino mirar lo que hay dentro del personaje. No sé si me explico bien, pero... El código, ¿no? El código... El código en Python, ¿no? O sea, la realidad de todo lo que vemos donde no puede influir. Pero, o sea, nosotros, o sea, si vemos lo de fuera, ¿no? Nuestros vemos lo de fuera, yo no puedo influir que si esta silla se va a caer o no se... O sea, bueno, se va a romper o no se va a romper. Que esto me recuerda en los conciertos de orquesta. Cuando tocamos en la capilla del niño Jesús, ¿qué pasa? Que siempre... Ahora ya no pasa tanto, pero es que todos los años siempre había alguien que se le rompía la silla. Porque son unas sillas un pelín cutres. Si os fijáis alguna vez, ya nos sentamos en bancos, en sitios más... Pero por experiencia, ¿no? Pero bueno, que tú no puedes influir si una silla se va a romper, por ejemplo. Siempre había... A mí, por suerte, nunca me ha pasado. Pero siempre había un año que alguien se caía de la silla. Porque están muy mal esas sillas, ¿no? Pero bueno, tú no puedes evitar que la silla se rompa. Pero lo que sí que puedes modificar es el plano que no... Lo que tú no ves es lo que tú puedes modificar. O sea, tus sentimientos, tus acciones... Y a ver, aquí por ejemplo... La gente tiene un patrón de hacer, ser, conseguir. Ejemplo, voy a dejar de fumar para ser un no fumador y conseguir ser una persona sana. Entonces, si lo cambiamos al bebé, aunque todavía fuma, es decir, yo soy una persona que no fuma... Entonces, por eso voy a dejar de fumar porque soy una persona que no fuma y entonces consigo ser más sano. Un poco pensarlo así ya. Creerte que lo has hecho ya. Vale, pensaré... Yo soy ingeniera, entonces tengo que saber de fuentes de energía, ¿no? Pues entonces estudio fuentes de energía. Un poco de ese estilo. Tip número tres, la verdad no existe. Hay diferentes ideas que tu subconsciente, 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 subconsciente se cree. O sea, si tú piensas que eres mala en las matemáticas, se te van a dar mal las matemáticas. También hay que tener... La gente normalmente te dice, tú no vales para esto, no vales para el otro. Al final se lo acaban creyendo. Yo tengo alumnos que dicen, es que tú eres mala en matemáticas, tú no sé qué. Y es que se lo acaban creyendo cuando en realidad no lo son. Vale, que está el talento y todo ese rollo, ¿no? Pero que bueno, es que todo el mundo puede hacer todo. Solo que habrá que esforzarse más. Entonces, bueno, que eso que... Eres lo que te crees. Vale. Tip número cuatro, evitar necesitar las cosas, ¿vale? Normalmente, a ver, si eres un vendedor de infroproductos, pues evidentemente tú tienes que conseguir que la gente necesite esa cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dos, ¿no? Nos vende el estilo de vida con el Lamborghini, que ya... Yo siempre lo digo, es que yo jamás me compraré un Lamborghini, pero también porque estoy influenciada por el DTM, la GT1 y la Black Pine. Y no sé yo, un poco más... A mí no me gustan los Lamborghini, que desde aquí mando un saludo a Mirko Bortolotti, que estaba... Llevaba enfadada con él... No enfadada, pero bueno, porque a veces... O sea, en el 2023, o en el... Creo que fue en el 23, pues como que lo vi un poco así, a Yeo, ¿no? En plan de... Y en cambio luego en el... Cuando lo vi en Spa, súper majo, ¿no? De que le di la foto, nos hicimos luego una foto, luego me retuiteo en Instagram, ¿no? Pero bueno, que a mí Mirko Bortolotti al final me cae bien. No, pero que... No, a ver, que yo lo digo sobre todo por el tema de Lamborghini, que no es un... El tema de equipos de competición, pues no es uno que me... Igual que Aston Martin. Y cuando digo Aston Martin no me refiero a Fernando Alonso ni todo eso, sino a los Aston Martin que había, pues en mis tiempos de GT1. O sea, yo estoy hablando de GT, ¿vale? Y a mí me gusta más Audi, pero por la... Incluso BMW, hasta que René no fichó por BMW, pues no me terminaba de gustar. El Z4 es precioso y el M4 también, pero... Pero bueno, que ya más o menos por eso yo no me compraría un Lamborghini. Yo de hecho en todo caso me compraría un Infiniti. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Vettel y Vettel es la hostia. Yo lo siento, pero yo... Pero bueno, vamos al caso, ¿no? Que me voy por las ramas para que os cuente un poco de... Algún chascarrillo, ¿no? Pues eso, que ya dos te venden el estilo de vida con el Lamborghini, con los yates, el lujo... Y a lo mejor que eso tú no lo necesitas. Más esto me recuerda en la clase de Fuentes de Energía, ¿no? El profesor empezó a contarnos que es calidad de vida, ¿no? Y empezó a decir la gente, ¿no? Pues a lo mejor la calidad de vida es comer, tener agua... Yo dije tener internet, yo sin internet me muero. No, pero a ver, me gusta... A mí me gusta dar las clases online, entonces pues me gusta tener internet, porque si no yo me muero. No, pero el tema de... Si no es yo, si no, ¿cómo sube luego el vídeo? Yo si no tengo internet. Pero bueno, que al final tu calidad de vida es... Tú tienes tu saco y claro, tú vas aumentando tu calidad de vida. O sea, cuando tienes más nivel económico, pues dices, oye, pues a lo mejor en vez de pagar el gimnasio de tal, pues pago el gimnasio premium en el que te dan, según entras, te dan un albornoz, ¿no? Un poco de... va aumentando tu calidad de vida en función del dinero, ¿no? Pero que hay que intentar evitar necesitar las cosas. Que si... Yo sobre todo, pues en el tema de transporte evito necesitar el coche, que en algún momento lo necesito, sí. Pero si puedo ir a los sitios caminando, mejor, ¿no? Y entonces que... Es un poco de... Tú le das la importancia que... A las cosas tú le das la importancia... Pues eso es la importancia... Tú le estás dando la necesidad, le estás dando tú la importancia. Entonces vamos a intentar acotar las necesidades. Que cuanto no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Es el resumen de este tip. Y bueno, el tip número 5 es la convicción. Que eso cuesta mucho, ¿no? Pero cuando estás cansado, cuando nadie te apoya, pues tienes que pensar que creer en ti mismo. Que eso sé que cuesta mucho. Pero bueno, que esto de cuando hacen las entrevistas a los deportistas estos de élite, cuando les hacían las entrevistas en el instituto, cuando eran jovencitos, ¿no? Ya se lo creían, ¿no? Buscáis en internet entrevistas antiguas de algún piloto, de algún este. René. Mira, René. Yo esto se lo dije en el 17 cuando todavía no era campeón de DTM. Y yo me acuerdo que en su página web, en su página web, tenía puesto sueños, my dream. Es ser piloto de DTM, que no campeón. No, pues bueno, pues en el 17 yo le conté. Jolín, te admiro mucho porque tú decías que tu sueño era correr en DTM. Y estás corriendo y encima estás luchando por el campeonato. Porque gano en el 17, en el 19 y creo que en el 20, si mal no recuerdo. En el 19 seguro porque yo tengo la mochila de 19 championship, ¿no? Pero bueno, que al final tiene tres campeonatos de DTM, que son muy pocos, lo pueden decir. Normalmente o tienes uno o dos. Luego Ben Schneider es el Schumacher del DTM, tiene cinco campeonatos, ¿no? Pero que es muy difícil tener tres campeonatos de DTM. Y eso que es un poco de creerte lo que... A ver, yo te puedo decir esto, pero si luego tú no lo haces, pues bueno. Pero bueno, espero que eres tú al final. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos. No me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Ahora sí, grabando, pero... Ahora ya sí, grabando. Muy buenos días, reñadores. ¿Qué tal estáis? Espero que bien de fruta madre. Feliz año curso nuevo, ¿no? Porque yo es la primera vez que grabo. Porque todos los vídeos que habéis visto antes son del verano.